Hey bebe, hey bebe, esto es única papá Esta mañana me levanto, de la chau, de la chau, de la chau, de la chau Única Hoy sí que se bebe, la noche está despierta, hasta que amanezca Y yo, y yo, y yo no me alejo La maquinaria de Anzuategui Única DJ Emilio Josué El Independiente El Independiente El Independiente Jesús Campos, el jefe Hoy sí que se bebe, la noche está despierta, hasta que amanezca Hoy sí que se bebe, la noche está despierta, única Hoy sí que se bebe, la noche está despierta, hasta que amanezca Hoy sí que se bebe, la noche está despierta, única Hoy sí que se bebe, la noche está de fiesta Hasta que amanezca Hoy sí que se bebe, la noche está de fiesta Agua que va a caer este duro que va a mojar Campos ready, prepare to flash Unica Amor Essa sensação que nos enche de felicidade Eu gosto quando você me toca I'ma put it down, you're gonna follow love I'ma put it, I'ma put it, I'ma put it down, you're gonna follow love I'm put it, I'm put it, I'm put it I'm put it Diseñador gráfico Gilmar Pérez Con alegría y con alegría La maquinaria de Anzoategui Única Única Esto es Única, papá Única Don't want no short dick man Don't want no short dick man Perdona, quiero entrar a la disco Yo no tengo invitación Pero quiero entrar No me gusta amigo No me gusta amigo No me gusta chico A mi me gusta el DJ Emilio Josué Emilio Josué El Independiente El Independiente Única No me gusta amigo No me gusta amigo No me gusta chico A mi me gusta el DJ No me gusta amigo No me gusta amigo No me gusta chico A mi me gusta el DJ 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 Café Café, cigarro, café Café, cigarro, café Café, café Café, cigarro, café En el mundo del viento Voy soplando Aguardiente Actitud Actitud, actitud, actitud de marico Actitud Actitud, actitud, actitud de marico Actitud, actitud, actitud de marico Sube y baja y yo te lo rozo Única Única A mí me gusta cuando las mamitas hacen 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 Única A mí me gusta cuando las mamitas hacen A mí me gusta cuando las mamitas hacen A mí me gusta cuando las mamitas hacen A mí me gusta A mí me gusta cuando las mamitas hacen A mí me gusta cuando las mamitas hacen Única A mí me gusta A mí me gusta cuando las mamitas hacen A mí me gusta cuando las mamitas hacen Única A mí me gusta 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 ¡Gracias!